No es una espalda lo que tengo, son todas las noches anteriores a la que me fusilan. Me duele la cabeza, ahí, donde perfuera la bala. Siempre, siempre como si seguir viva dependiera de eso. Pero, nadie puede valerse de cosas para el momento en que deba sufrir. Nadie tendrá cosas para el momento en que deba sufrir. Si me preguntan a mí, el aire se está ahorcando por todos lados.